¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras. Momentazo en París, la final del Roland Garros. Qué gran torneo, qué gran torneo entre Tsitsipas y Djokovic. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Djokovic, Djokovic. Se impuso en un magnífico partido, cinco sets, remontada, perdió los dos primeros pero acabó imponiéndose, su calidad es incuestionable, en los siguientes tres sets. Cuatro horas y fueron once minutos, espectacular, tarde durísima, calurosa, sol, era prácticamente insoportable ver el partido tranquilo desde el sofá de casa. Yo también he sudado con cada intercambio de golpes. ¿Qué ha pasado? Pues el partido ha sido intenso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que no nos engañemos y yo sobre todo no quiero engañar a nadie cuando comunico mi impresión. Incluso cuando Tsitsipas iba por delante 2-6-0, yo no tenía ninguna duda, ni una pequeña duda, de que Djokovic iba a acabar ganando esta final. Y al final, pues me voy a poner la medalla porque mi pensamiento era certero. Era una superioridad diferente. Al principio, Tsitsipas supo jugar su partido, aprovechó sus oportunidades, pero no daba la impresión de estar realmente barriendo sobre la pista a nivel mental, psicológico a Djokovic. Sí, había ganado, estaba muy cerca de imponerse, de llevarse el trofeo a su casa, a las vitrinas allá en Grecia. Pero yo tenía la idea muy clara, pensé en todo momento que Djokovic iba a acabar doblegando al gigante griego, que además acabó con dolores de espalda, fisioterapeuta. Acabó mal, acabó mal, pero es que se veía, se veía venir, se veía venir. Y es que el talento de Novak Djokovic está fuera de toda duda, ¿eh? He recibido 30, 40 mensajes en las diferentes plataformas sobre esta final. Me he dado cuenta de que prácticamente la mayoría de vosotros y de vosotras, al menos de aquellas personas que me han escrito, ibais claramente a favor de Tsitsipas. Y obviamente, pues, en detrimento de Novak Djokovic, ¿eh? A mí me daba igual, me daba igual, pero yo no pertenezco a ese grupo de personas que le tienen tirria a Djokovic. No, 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 es un gran jugador, seguramente, a pesar de que ya sabéis, los más viejos del lugar, que soy fan de grado de Roger Federer, seguramente, cuando supere tanto a Nadal como a Federer en Grand Slams, ahora tiene 19, Novak Djokovic. Tanto Federer como a Nadal están en 20, cuando supere, que yo creo que les va a superar. Sí que podemos hablar del mejor jugador de la historia, porque los resultados, y también el juego, pero los resultados, la estadística es inequívoca. Luego ya entramos en, me gusta más este estilo de tenis o aquel otro, de acuerdo. Este lucha más, este es más apático, este es mucho del show, este es un quejica, sí, que sí, que lo sé. Y que puedo estar de acuerdo en muchos, muchos, muchos puntos que me podéis comentar. Pero si acaba siendo ganador de 26 Grand Slams, tendremos que aceptar que es el mejor de la historia, ¿no? Porque otros no lo han conseguido. Pero poca cosa más, poca cosa más, porque tampoco el partido, supongo que los que estáis viendo este vídeo, o lo habéis visto, o habéis visto el resumen, o ya os habéis informado, os puedo decir, los sets 6-7 el primero, 2-6 el segundo también para las chipas, y los otros tres para el bando de Djokovic, 6-3, 6-2 y 6-4. Muy sólido Djokovic, cuando tuvo que ganarse impulso, y es el talento, es el talento. Por cierto, que es el tercero más longevo, a sus 34 años y 22 días, en ganar el Roland Garros. Los dos primeros fueron Andrés Jiménez y Rafa Nadal, dos tenistas españoles. Y como os dije antes, ahora ya para acabar el vídeo, 19 Grand Slams para Novak Djokovic, 20 para Rafa Nadal. Y el suizo, Roger Federer. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis de Novak Djokovic? ¿Es el mejor ya? ¿Lo será? ¿Va a superar a Federer y Nadal en Red Slams? Sí, no, a veces, aquí debajo en los comentarios. Gracias, chao, chao, chao. Salud.